Porque tu voz merece un espacio Llama Radio ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación en nuestras redes sociales Programación continua Escúchanos por www.llamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook En Instagram Llama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Llama Radio Así es, así es Estamos totalmente en vivo aquí a través de Gama Radio Porque tu voz merece un espacio Y el día de hoy nos encontramos con un tema bastante interesante El día de hoy nos encontramos con licenciados especialistas en esto que es retiro y pensiones Y bueno pues les damos la bienvenida a la licenciada Leticia Sánchez Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Y el licenciado Manuel Rodríguez Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación Híjole, vamos a arrancar con un tema bastante interesante Así que bueno pues si quieren hacernos alguna pregunta, alguna duda, comentario Bueno pues ahorita tenemos el WhatsApp para que nos mande el mensajito Estamos en el 55 21 03 57 98 Lo vuelvo a reiterar 55 21 03 57 98 Bueno pues vamos a estarle dando seguimiento a todas sus dudas Y bueno pues sus comentarios acerca de este tema bien interesante Que pues es retiros, es las pensiones Es como y nos vienen a platicar de algo bien interesante Que pues estas modificaciones que se han hecho Y que el día de hoy bueno pues mucha gente no sabe de estas nuevas modalidades Pero vamos a iniciar este platicando bueno pues este derecho Pues que tendríamos que tener todos los ciudadanos que trabajamos De forma pues, ¿cómo decirlo? Yo creo que para una empresa formal Y ahí lo ponemos entre comillas y subrayado y con anaranjado y con todo Porque a veces dicen en la formalidad Pero eso es porque dependemos de un patrón Y uno es el trabajador, tiene que tener semanas cotizadas Para poder aspirar a tener una pensión en un tiempo determinado A veces nos parece algo tan complicado esta situación Porque no sé quién nos quiera contestar más o menos Pero el antecedente es Bueno pues antes, ¿en cuánto tiempo como parte de la historia? Ahora sí que parte de la historia ¿En cuánto tiempo teníamos derecho a una pensión? ¿Cuántas semanas teníamos que cotizar? A lo mejor eso le tocó a lo que es este pues nuestros abuelos A lo mejor todavía hasta nuestros padres Pero pues nosotros este ya a lo mejor no tenemos esa situación Porque bueno pues hemos migrado de un trabajo a otro Y a veces pasa un tiempo y en lo que nos reactivamos con las pensiones Entonces más o menos por ahí ¿Quién dice yo? Como en la escuela ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo, licenciado Manuel? Sí, claro, por supuesto Pues sí, como lo mencionas, Fren Básicamente las condiciones cambian De acuerdo a la edad de cada persona van cambiando Hablando del seguro social pues tenemos Tenemos dos leyes que es la ley 73 y la ley 97 Y la ley 73 pues es una ley muy paternalista En el sentido de que solamente nos piden 500 semanas de cotización Tener como mínimo 60 años para una pensión por cesantía Y 65 años para una pensión por vejez Pero nos piden una conservación de derechos ¿Qué es una conservación de derechos? Que es la cuarta parte del tiempo que trabajamos Quiere decir que por ahí hay trabajadores que dejaron de cotizar A lo mejor hace 10 años Pues tienen que volver a reactivarse ¿Para qué? Para poder llegar a tener una pensión Más sin embargo ¿Qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa ahora con la gente nueva? Se reforma la ley Y la ley actual es la ley 97 Los trabajadores que empezaron a cotizar Antes del primero de julio del 97 Son ley 73 Más sin embargo los chicos que empezaron a elaborar Después del primero de julio del 97 Ya pertenecen a la ley 97 Más sin embargo Antes de la reforma Hubo una reforma por ahí en el 2020 En el cual antes de esa reforma Nos estaban pidiendo 1.250 semanas de cotización Para pensionarse por la ley 97 Igual 60 años cumplidos para una pensión por cesantía Y 65 años para riqueza Pero es abismal Ley 73, 500 semanas Y ley 97, 1.250 semanas Se incrementa más del 125%, 130% Más sin embargo Nada más quiero hacer un paréntesis 500 semanas en años Híjole 10 años 10 años Que necesitamos estar laborando Para cumplir 500 semanas Y en el caso de la ley del 97 Tendrían que ser 25 años Por ahí más o menos Entonces se duplica Entonces Híjole Ahora por edad O sea Tengo que cumplir A fuerzas las 500 Como quiera que sea Son 500 Quien todavía alcanzó ese régimen del 73 Esa del 73 Corre del 73 ¿Hasta qué año? 97 Hasta el 97 Hasta el 97 Y En este caso Son 500 que tengo que cumplir a fuerza Sí o sí Sí o sí Y si tengo 597 ¿Cómo le hago? Porque habrá casos en que Este Menos de 500 O menos de 500 ¿Qué tengo que hacer ahí licenciado? Bueno Voy a terminar rápidamente La reforma del 97 Y hablábamos de 1.250 semanas Pero está la reforma en el 2020 Ajá Viene la reforma Y en lugar de 1.250 semanas Nos piden 750 semanas Ahora para la ley 97 Más sin embargo Cada año se van incrementando 25 semanas Quiere decir que ahorita en el 2024 Ocupamos 825 semanas Para poder pensionarnos Por la nueva ley Y así vamos hasta llegar a tener Hasta cumplir mil semanas de cotización Bueno regresando a lo que es la ley 73 Ok Necesitamos 500 semanas Sí las necesitamos Sí o sí Más sin embargo Ok ¿Qué pasa si no cumplo las 500 semanas? Pues tenemos que regresar al régimen obligatorio nuevamente ¿Para qué? Para seguir laburando Y para cumplir estas 500 semanas de cotización Quiero mencionar una cosa interesante Que ¿Cómo se calcula la pensión por la ley 73? Y nos habla de El cálculo es de ¿Cuántas semanas tenemos? Un salario promedio de las últimas 250 semanas Y es como se hace el cálculo Aquí hay algo interesante Las personas que llegan a tener más semanas Hay gente que tiene 1.500 semanas 2.000 semanas Sí Ok Después de las 500 semanas Se llama algo que es un incremento de la cuantía básica Sí Ok Que cada semana extra El trabajador va a tener como un bono Un extra ¿No? Para que su pensión sea más grande Aquí lo interesante Cuando un trabajador solamente tiene sus 500 semanas de cotización Ajá Y tiene un salario promedio chiquito De 280 pesos Él alcanzaría No alcanzaría una pensión De hecho alcanzaría una pensión de 3.000 pesos 2.500 pesos Sin embargo El gobierno federal Nos tutela una pensión mínima anotizada Que está fundamentada en el artículo 168 de la ley 73 Ah Y nos dice que ningún pensionado por ley 73 Exclusivamente por ley 73 No puede estar por abajo de un salario diario registrado en la Ciudad de México A la diferencia de la ley 97 La ley 97 se calcula de diferente forma Y básicamente la ley 97 se va a pensionar Ajá Con el acumulado que tienen en su estado de cuenta de la FORE O con los recursos que están en la FORE Es con lo que se van a pensionar los de la ley 97 Ah caray Entonces A ver, a ver Ahí nos detenemos Nos detenemos un poquito Porque Nos comenta Sí o sí Se tienen que cumplir las semanas Correcto Sí o sí En cuanto tiempo Se tienen que cumplir Por ejemplo Digo Vamos a hacer una suposición Para que la gente más o menos entienda esta situación Yo tengo 480 semanas Me faltan 20 semanas Esas 20 semanas Por X o Y situación Volvemos Aquí hay como que Ciertas restricciones Porque si tengo más de 50 años Pues es muy difícil Hoy por hoy Hoy en este 2024 Conseguir un trabajo Porque O si lo consigues Pues no sé si Como lo comenta el licenciado A lo mejor yo estaba en una tasa de Pues arriba de los dos salarios mínimos Y ahorita los trabajos Bueno pues a lo mejor está entre Un salario Salario Y medio Y a lo mejor lo tomo porque digo Bueno pues este Tengo que cumplir estas semanas ¿Cómo? ¿Cómo se tabula? Porque a final de cuentas Lo que nos comenta El gobierno nos garantiza Ya un Una pensión mínima Entonces Si X persona Tiene 480 semanas Dice bueno pues me aviento 20 semanas Para poder completar A un salario Y medio Pero el gobierno Ya me garantiza Una pensión mínima Pero la pensión mínima Es muy baja ¿No? En este caso ¿Cuánto es más o menos Una pensión básica? Bueno la pensión mínima Garantizada para Para la ley 73 Este año 2024 Es de 8 mil 8 mil 404 pesos 8 mil 404 pesos Wow Está Muy bajo O sea realmente Si Si vemos los gastos De De ya una familia normal Y hablamos de Que tenga 50 O 60 años Hablamos de que Si está muy Pues prácticamente Muy abajo Estamos hablando de Dos mil pesos A la A la semana Entonces pues es Muy poquito Este Esa parte ¿Cómo? Volvemos Esa parte ¿Cómo la podemos O se puede? Mi pregunta sería ¿Se puede incrementar? ¿Cómo se puede incrementar? Y en el caso Bueno yo sé que ustedes Dan ese Ese apoyo Ese seguimiento Pero En este En este Este Ejercicio En esta Posibilidad ¿Cómo se puede incrementar? O ya no hay posibilidad De De un crecimiento De De su retiro Bueno Hablando de la pensión mínima Garantizada Cabe mencionar Que ya no se puede hacer Un 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 crecimiento Más Sin embargo Aquí hay trabajadores Y Y Sería importante Precisar Hay trabajadores Que por ahí dejaron de Elaborar a lo mejor Hace 10 años Posiblemente Pero elaboraron Prácticamente toda su vida Desde que tenían 18 años Entonces han llegado A acumular Arriba de mil semanas De cotización ¿Qué pasa cuando un Trabajador Por ley 73 Acumula Arriba de mil semanas De cotización? Hay una modalidad Que se llama modalidad 40 ¿Qué es la modalidad 40? Es O para qué nos sirve Es para Incremento del salario Promedio Incremento de semanas De cotización Como lo reitero Para pensionarse Por ley 73 Se necesita O como para calcular La pensión Es semanas de cotización Entre más semanas Tengamos Arriba de las 500 Es un beneficio Porque es como un bono Que nos van a dar Extra de que haber cumplido Las 500 semanas Pero también nos habla De un salario promedio Y ese salario promedio Se calcula De acuerdo De las últimas 250 semanas anteriores Ah, ok Entonces Hay trabajadores Que tienen Que han tenido Unos sueldos muy bajos Y a lo mejor Su salario promedio De toda esa vida laboral Ha sido de 300 pesos Supongamos Y si hacemos un cálculo A lo mejor Con 1500 semanas Y 300 pesos Pues alcanzaría La mínima garantizada Aunque tenga Arriba de esas 500 semanas Sin embargo Apegándonos A lo que es la modalidad 40 Es una inversión Que se hace directamente Al seguro social Y que se puede pagar Desde una UMA Hasta 25 UMA Que está topado Ok Si nosotros Nos vamos a 25 UMA Aproximadamente El pago mensual Es de 9 mil 10 mil pesos Aproximadamente Ok Pero tenemos La ventaja De que Nosotros íbamos A llevarnos Una mínima garantizada De 8 mil 400 pesos Invirtiendo Invirtiendo A modalidad 40 Por un año O dos años Según sea el caso Y también la capacidad De pago de la persona Se puede invertir A las 25 Pero también se puede Invertir a 10 Pero ya nuestra pensión En lugar de 8 mil Se elevaría A la mejor A los 24 A los 30 Porque se determina Mucho El volumen De semanas Que tengamos Arriba de las 500 Ah ok Eso suena Bastante Interesante Y Bueno pues Como dices Una inversión Pero una inversión Que Que dice En estas Últimas 25 semanas Por lo que entendí Hay que estarle Invirtiendo 9 mil Por mes Si Bueno Más o menos Si la modalidad 40 La podemos Hacer Ya sea por Por medio año Por un año Año y medio Dos años No tenemos Como el límite Ah ok Que es lo que hacemos Nosotros hacer la proyección Ah ok Un trabajador Que ya está próximo A pensionarse Tiene arriba De mil semanales Hacemos una proyección Y en esa proyección Le decimos Al 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 trabajador Usted Se iría con la mínima Garantizada Más sin embargo Si hace la inversión Que se va a recuperar Va a tener una pensión Posiblemente de 20 De 30 De acuerdo a las semanas Y a la inversión Que se le va a hacer A la modalidad 40 Ah esa Esa es este Una muy buena Modalidad Correcto Donde Este Vale la pena invertir Y 25 semanas Estamos hablando De Cuanto más o menos Bueno Puede ser 25 De 25 De 25 en adelante Ajá Pues estamos hablando De 6 meses Ah eso voy En tiempo Este Físico O real Son Este 6 meses Donde Vas a estar invirtiendo Pero Si viene una recuperación Ya en el futuro Claro Que Pues literalmente Se duplica Y casi se triplica De los 8 mil básicos A 24 25 Y no necesariamente Las 25 UMAS Puede invertir Desde 1 5 Dependiendo De los recursos Que tengan No necesariamente El tope Que son las 25 UMAS Correcto Y que son Las sumas Porque de repente Muchos hablan En este En esta modalidad Que es la La UMA Es una medida Es una medida Que antes El gobierno federal Nos Nos tabulaba En veces Salario mínimo Que pasaba Con las multas De tránsito Es Tantas veces Salario mínimo Sin embargo El incremento Del salario mínimo Se ha venido A la alza Entonces Ya las multas Estarían Muy elevadas Por ejemplo Una multa de tránsito A lo mejor Un pago Todo lo hacían Con salarios mínimos Derivado a esto El gobierno federal Lanzalo Que es la UMA Es una medida Es una medida Que la toma En cuenta Para qué Para Para infracciones De tránsito Para Para pago De multas Es una medida Que estandariza Que estandariza Y ahora Ya el seguro social Ya no Ya no pensiona Como pensionaba Antes Con veces Salarios mínimos Ahora pensiona Con una unidad Que se llama UMA Y se actualiza Año con año Se actualiza Año con año Pero No tiene nada Que ver Con el Como dice VSM Base salario mínimo Es una medida Que estabiliza El gobierno Este No en base El salario Sino ellos Lo tabulan De acuerdo A cómo va La inflación Creo que De eso Se determina De hecho De hecho Año con año Se va incrementando Se hace Los ajustes En el mes De febrero O sea Ya viene De hecho Ya está Estábamos en 107 Fracciones Estamos en 108 Estamos en 103 Y ahorita está en 108 O sea Si se incrementó Este año Este Cinco unidades Si es que De hecho Se incrementa Prácticamente Con el valor De la inflación Ok Entonces Este De eso Es lo que va Determinando Hoy por hoy Para poder Hacer la inversión Que eso Convertido a pesos O sea Esa unidad Se convierte Ya después En pesos ¿Verdad? Si Ah ok Eso es bien interesante Amigos Así que Dense De hecho Cabe mencionar Perdón Este Cabe mencionar Que Parte de lo que Se invierte En modalidad 40 Ajá El 16% De esa inversión Se va directamente A una subcuenta Que se llama De retiro En Afore Ajá Y al momento De pensionarnos Ajá Hay recursos Que se no regresan Y uno de los recursos Es el recurso De retiro Ajá Entonces El 16% Que se va Al De ese pago De modalidad 40 El 16% Se va Prácticamente No lo regresan Porque se va Al rubro de retiro Y es 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 un dinero Que lo vamos A recuperar Al momento De nuestra Pension O sea No se pierde Se invierte Y Regresa A uno Este En un 15 O 16% 16% 16% Y bueno Y bueno Pues eso es Para Quien Alcanzó Esa modalidad Del 73 ¿Qué pasa Del 73? Pues ojalá Y haya bastantes Pero Ya Este Ya Ya nos dirían Es que eso Es que eso es Del siglo Pasado ¿No? Sí Y hasta La pensión Del 97 ¿Qué pasa Quien está Ya del 97 En adelante? ¿Qué pasa? Ahí cambia Totalmente ¿Verdad? Sí, por supuesto Sí, cambia Totalmente El panorama Se torna Complicado Bueno También gracias A la reforma Por ahí De 1250 semanas A bajarnos Las a 750 Y cada año Acumulando 25 más Que ahorita En el 2024 Necesitamos 825 Ah, ok Pero el cálculo Es totalmente Diferente El cálculo El cálculo Para Para pensión Por ley Por ley 97 Pues aquí Nos vamos a Pensionar Con los recursos Que tenemos En Afore ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 100 pesos En Afore Esos 100 pesos Nos pueden alcanzar Para Para dos cosas ¿Cuál? Comprar una renta vitalicia A una aseguradora Se compra una renta vitalicia Con un seguro de subsistencia A una aseguradora Y la aseguradora Nos va a fondear La pensión Por toda la vida Vitalicia Ok Y nos va a garantizar Que si fallecemos Ya sea Este Hombre o mujer Nuestro beneficiario Nuestro cónyuge Tenga la posibilidad De tener una pensión Por 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 Bienes Ajá Más sin embargo Si no tenemos El recurso suficiente Para comprar una renta vitalicia Lo que se hacen Son retiros programados Directamente En Afore Si tenemos 100 pesos El Inegi dice Que vamos a vivir 85 años de edad Si no tenemos Una enfermedad crónica Degenerativa Ok Esa es la media La media Que se está tabulando En México En México Claro Entonces En la Afore De acuerdo a ese parámetro Esos 100 pesos No los va a dividir Más sin embargo Ese recurso Puede ser que no alcance Va a llegar el momento En que ese recurso Se termina Si ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que Regresar Al Al Afore ¿Cómo ¿Cómo nos vamos a pensionar? De acuerdo al artículo 170 De la ley Del seguro social Del 97 Ok Y el artículo 172 Nos habla también De la pensión mínima garantizada Ok ¿Cómo llegamos a esa pensión mínima garantizada? Cuando se terminan Los recursos De la Afore Regresamos Nuevamente A la Afore Vaya la redundancia A solicitar Un documento Que nos dice Que ya tenemos Una insuficiencia De recursos Regresamos A la ventanilla De prestaciones De la clínica Donde nos Donde Presentamos Nuestro expediente Para pensionarnos Y De acuerdo a la tramitología El gobierno federal Ya nos va A tutelar O a garantizar Una pensión mínima garantizada Hasta que Fallezcamos Más sin embargo La pensión mínima garantizada Por ley El 97 Es mucho más chica También necesitamos El valor de la UMA Pero nos tabulan Tenemos un tabulador Que nos topa Hasta 5 UMA De acuerdo a eso La pensión Más alta Que podemos sacar La mínima garantizada Más alta Está más o menos Como 8.000 Pero hay pensiones Muy chiquitas Que todavía son De 2.800 Hasta De 1.300 Casi se parecen A las de Allá De Este De aquel lado Este De Pues como lo podríamos decir Del bienestar Del bienestar Es un apoyo Nada más Sí Entonces Ya no es una Pensión Para una vida No Ya no Podría Y digo Aquí A lo mejor Se nos van muchos A la yugular Pero es nada más Como lo acaba de mencionar La licenciada Un apoyo Pero ya no es Una pensión Donde tengamos Una Vida Este Pues Como llamarlo Estable Económicamente Porque Volvemos Si estás Este Trabajando Y tienes un Determinado sueldo Por ejemplo Pues ahorita Hablamos de Pues si un sueldo Muy bajo Son Son 8.000 Y de ahí Ya se van 12 15 Y se van Este Subsanando Este Las situaciones Y de repente Llegas A una edad madura Donde te dicen ¿Sabes qué? Pues pum Te vamos a dar 2.000 pesos No los estoy culpando Ustedes Simplemente estoy diciendo Que así es Así es Así suena El panorama El día El día de hoy Este 2024 Sí Donde sí Tenemos que Preocuparnos Y más que preocuparnos Ocuparnos Ocuparnos Y acercarnos En este caso A ustedes A ustedes Que dan Este tipo De asesorías Para Volvemos Muchos Dicen Ah pues yo tengo seguro Pero No tengo ni idea De lo que me van a dar O que Cómo voy a vivir Cuánto tengo Este Porque Pues aquí hay varias situaciones Como dice Bueno pues este Estoy pagando Una casa Muchos están En ese En ese tenor De pagando una casa Eh Y bueno pues ya Pronto a lo mejor Me tengo que retirar Por Por edad O Volvemos Este El fenómeno Que pasó Este De la pandemia Donde me despidieron Porque este Mi trabajo Este No podía ser Home office Y Pues sabes que No pudiste venir O Te enfermaste N cantidad De situaciones Que eso es Este Pues Que hay que Dicen por ahí Que es a sonar Cada uno de los casos Claro Y entonces Ustedes Ese es El trabajo Que dan El asesoramiento El seguimiento Para que Cada caso En particular Le digan A ver Vente Este Juanito Vente Pedrito Una asesoría Personalizada Completamente Vente quien sea Para Hacer un simulador Creo que Una proyección Una proyección Una simulación De qué va a ser Y qué es lo que Puedes hacer Para que En un futuro Pues cercano Volvemos Eh Puedas Tener Una pensión Pues Digna Digna No lo quería decir Pero Sí Debe ser digna Es una pensión Eh Meritoria Porque Durante Mucho tiempo Estuviste trabajando Y esas pensiones Tienen que ser Meritoria Y además Que tiene que Subsanar tu vida Ya no laboral Pero sí Este Económicamente Que te quite De Este Muchas situaciones Entonces Estamos entre atrás Y adelante Porque El comparar Que Nuestros abuelos Y a lo mejor Hasta nuestros papás Pues tenían A lo mejor En su vida Laboral Uno o dos Trabajos Y sí se cumplía Todo esto Y cuando llegaban A pensionarse Pues sí había El poder adquisitivo Pero el día de hoy En la 97 Pues es muy complicado Entonces Es este Ver Qué opción Tienen Seguimos Voy 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 En ambas de mi oportunidad Estamos en la La 73 Sigue la La 97 Sigue vigente La 97 Digo Porque Nos están Escuchando Viendo jóvenes Este Y ellos En cuál Entran ya En este En este Periodo Porque Ya ahorita Este Pues Es muy difícil Tener un trabajo Que Seamos honestos Que no Hay una Absorción Atrás Que Dures tanto En un trabajo Regularmente Los trabajos Son De 5 años 4 años Eventuales Este Y terminan Y otra vez Ellos En qué Entran Porque Volvemos Estamos Nuestros Abuelos Nuestros papás Nosotros En esta En esta Vertiente Y Y cuál Es Ahorita La nueva Porque Nos platicaban Que Ya hay Nuevas Leyes Ya hay Nuevas Situaciones Que Mucha gente No la Conocí Que se Acaban De estrenar Apenas En Diciembre No Si De hecho Hay modalidades Voy a Voy a Ahora sí Que Concretar Lo de Ley 97 Ley 97 Son todas las Personas Que trabajaron Después del 1 de Julio Del 95 Todos Entran A Ley 97 Más sin Debarco Que se Le recomienda A los Chicos O a Los No tan Chicos También Que se Invierta Directamente Ya sea En el Afore O se Invierta Por un Plan Privado De Pensión Que se Laman PPR Estos Planes Privados De Pensión Son Directamente Con Una Con Aseguradora En la Cual Ellos También Les Hacen Un Panorama Pueden Decir Tú Inviertes Tanto Dinero Pero Al momento De Tu Pensión Tú Vas A Recibir Tanto De Pensión O Este Dinero Que Alcanza Para Comprar Esa Renta Vitalicia Que Que En su Cuenta Fore O Invertir En Un PPR Ahora Hay Algo Interesante También Que Por Ahí Se Viene Ventilando Y Es De Vos Populi Básicamente El Presidente Está Anunciando Una Nueva Reforma De hecho Se Escucha Mucho Por Ahí Y Lo Esperamos Por Ahí Para El 5 Febrero Vamos A ver Que Trae Esa Reforma Pero Según Los Comentarios De Él Mismo En Sus Dara El Congreso Es Que El Trabajador Por Ley Más que Nada se Enfoca A lo Que Es La Ley 97 Que El Trabajador Mínimo Tenga El Salario Con El Último Salario Con El Que Estuvo Elaborando Al Sin embargo En Con No Sabemos Nada No Sabemos Cómo Va Llegar Esta Reforma Sin embargo Pues Ahí Está Faltan Este ¿Qué día es hoy? 31 Faltan 5 Ojalá Y Pudiera Ser Pero También Es Un Arma De Doble Filo Porque Aparte Este Ok Me Pensiono Con Lo Último Pero Pues Hay Situaciones Inflación Ese Tiempo Y Resulta Ser Que Me Va A Ser Insuficiente Lo Último Con Lo Que Me Retiré Al Cabo De Diez Años Quiero Pensar Ya No Va Literalmente De A lo Mejor Por Poner Un Número Me Pensiono Con 20 Mil Pesos Y A lo Me Me Funcionan Durante 4 O 5 Años Pero En 4 5 O 10 Años Esos 20 Mil Pesos Ya Van A ser Como Sería Ahorita Los 8 Mil Pesos Más O Menos Quiero Pensar Yo Porque Hay Que Ver Cuál Es El El Valor Del Tiempo Ahorita Por Hacer Por Dar Un Ejemplo Ahorita Las Personas Que Se Van A Pensionar En El 2024 Y Se Van Con La Mínima Garantizada Se Van Con 8 Mil 400 Pesos Ok Para El Año Que Viene Solamente Se Van Actualizar De Acuerdo Al Índice Nacional De Precio Consumidor Y Como Cerró El Año Anterior El Índice Nacional De Pesos El Año Pasado La Mínima Garantizada Era De 7 Mil 7 200 7 300 La Mínima Garantizada Ahora 7 Por 4 28 Como 300 Pesos Incremento Entonces La Mínima Garantizada Del 2023 Está Como En 7 700 Aproximadamente Ya Con Año Se Va Actualizando Pero De Acuerdo Al Indicación De Proceso Consumidor Básicamente No Centavitos Va Va Subiendo Es Y Algo Que También Vale La Pena Mencionar Este Licenciado Dice Todos Con La 97 Volvemos No Se Cumple Tiempos Que Pasa Ahorita Platíquenos Un Poquito Estoy En Un Trabajo Eventual Este Cuatro Años Dejo De Elaborar Uno Vuelvo A Entrar Al Mercado Laboral Y Estoy Tres Vuelvo A Salir Y Estoy Cinco ¿Cómo Va Haciendo Eso? ¿Cómo Se Va Acumulando Las Semanas? Y Algo Que Me Llama Mucho La Atención Que Comenta Para Nuestros Jóvenes Sé Que Son Dos Preguntas Diferentes Pero Este El De Hoy Nuestros Jóvenes No Están Acostumbrados A Invertir No Están Acostumbrados A Invertir O A O Al Ahorro Volvemos Nosotros Venimos A lo Mejor Si Un Un Tanto De 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 La Ideología De Los Abuelos De Guarda O Invierte Los Jóvenes Hoy Por Hoy Hablo Los Jóvenes Este Que Están Activos En El Campo Laboral Realmente Dicen No No Este No Invierto pues me lo gasto ya, no ven en un futuro, digo, en su gran mayoría habrá jóvenes que sí, pero creo que del 100%, pues hablamos que un 30% sí lo piensa y el 70% no, se vive al día, se vive al momento, y bueno, más ahora que todos los jóvenes en el campo laboral, creo que, sin temor a equivocarme, digo, muchos quieren ser youtubers, creadores de contenidos y todo eso. Además viven el hoy por hoy, nada más. Sí, sí, y donde piensan que el dinero llega de manera rápida, porque hay muchas situaciones, pero retomando esta parte, ¿cómo le dice a los jóvenes que laboralmente están arrancando, pues entre sus, ¿qué?, 25, porque pues terminan la carrera y a lo mejor 25, 26 años, donde me incorporo a la cuestión laboral, pero pues yo lo que tengo, me tengo, no me interesa, no lo veré, ya lo veré cuando esté viejito y no hay que esperar a que llegue a uno viejito. Entonces, ahí, ¿cómo va siendo esas dos situaciones? Bueno, retomando la primera, la cuestión de que tenemos muchas intermitencias en la cuestión laboral, cuando estamos trabajando en una empresa y dentro de dos años trabajamos en otra, ¿qué es lo que pasa? Aquí en la cuestión de semanas, pues las semanas sí se van acumulando, aquí la situación que es relevante es que no están haciendo una antigüedad en el trabajo, ¿no? Como lo platicábamos anteriormente, ¿qué pasaba con nuestros padres? Incluso muchos de nosotros también, solamente tuvimos uno o dos empleos en toda nuestra vida laboral, ¿no? Sí. Más sin embargo, ¿ahora qué pasa? Pues ya estamos trabajando aquí, ya estamos trabajando allá. O sea, las semanas se van acumulando, no tenemos problemas por semanas, más sin embargo, en la cuestión de la antigüedad, si nos pega. ¿Al momento de qué? De las liquidaciones. Ah, ok. O al momento de que ya nos vamos a pensionar, pero también vamos a dejar nuestra vida laboral y en materia laboral, si tenemos arriba de 15 años, ¿no? De 15 años laborando. De 15 años laborando, tenemos derecho a que nos den una liquidación. Después de 15 años. No nada más un finiquito. Así renuncia y tiene derecho a solicitar su liquidación al 100% después de 15 años laboral. Y esas son cosas que de repente no estamos enterados. Y bueno, pues ya me dieron mi finiquito. Pero ¿cuántos años tenías? Pero ¿cuántos? Pero no podemos pedir ese derecho porque lo desconocemos. Ok. Y volvemos otra vez. Ahorita van a dar sus vías de contacto. Sí, por supuesto. Para que puedan contactarse y que les den la asesoría personalizada. Que eso es algo bien importante porque cada caso va teniendo sus vertientes. Es correcto porque nosotros estamos lanzando situaciones así a la deriva. Yo le comentaba, digo, y si alguien, volvemos laboralmente y empieza a los 40, a lo mejor 40, 45 con un crédito en Fonavit. Entonces, ¿cómo tengo que tener un crédito? ¿Cómo lo voy a pagar? Pero a su vez, si mi vida laboral llega por ley a los 50, a los 60. Y entonces, yo tengo 45, 50, 60. Tengo 15 años pagando mi Fonavit, pero pues a los 60 ya se supone que ya se termina mi jornada laboral. ¿Cómo quedo para pagar ese crédito y poder tener mi retiro? Pero, entonces, ¿cómo va siendo esa parte? Porque, volvemos, el Infonavit, pues no creo que diga, ay no, pues ya, ya no me pagues. No. Porque los créditos… Y aunque sean cuotas altas, perdón, si gano menos, tengo que cubrir esa cuota. O sea, ya no voy a… porque ahora gano un sueldo mínimo, voy a pagar menos en Fonavit. No. Aunque me reestructuren, siempre va llegando a esa misma modalidad de los pagos. No van a bajar. No van a bajar. Y no lo voy a dejar de pagar. Porque regularmente estos créditos, por mínimo, son 20 años. Mínimo. De hecho, están este… De 20 a 30. De 20 a 30. Están este… los créditos antiguos, de hecho, estaban programados para 20 años. Ah, exacto. Pero volvemos, y laboralmente, a los 45, digo, pues me voy a hacer dedicar, porque no entrando en el campo laboral, muchos piensan en un patrimonio, dicen, no, pues estoy trabajando. Ya a lo mejor, este… volvemos, N cantidad de situaciones que puedan llegar a pasar, pues a los 40, 45. Si es antes, qué bueno, porque cumple… si a los 30 saco mi crédito y a los 60 me retiro, pues ya prácticamente pagué. Pero si a los 40, por X o Y razón, o 45, ah, pues ahora sí voy a sacar mi crédito de Fonavit, porque cumplí puntos y todo eso. Ah, ok, bueno, pues ahí está. Pero volvemos. ¿Qué pasa? Que laboralmente pago 15 o me descuentan, pero ya cuando yo tengo que pagar, no sé si sea lo correcto, y ustedes me dirán, eso ya se tiene que pagar por fuera, ¿no? Porque laboralmente, pues ya la empresa dice, yo ya me lavé las manos y tú tienes que pagar eso por fuera. Y eso, pues a veces puede ser algo, pues… Complicado. Complicado, porque fuera poquito, pero regularmente ya… No, son créditos. Por ejemplo, pues el mínimo que pueden estar pagando por una casa, este… Estamos en el municipio de Tecámaca, amigos, por sí, pero ahorita son 60… Villa Palermo, son mensuales, creo que 15 mil pesos. Y me iba a ir más… Ah, bueno. Dentro de… Más leve. Me iba a ir… Estamos en… Este… En Tecámaca. Villas del Real, que fue el primer fraccionamiento, pues hablaríamos de, pues unos 6 mil, 7 mil pesos, y de ahí en fuera todos los nuevos fraccionamientos, como lo comenta la licenciada, 15 mil pesos, y a lo mejor entre mi trabajo lo que me descuentan, pues ya, bueno, digo, ah, no, ya no toco ese dinero, pero el día de hoy sí lo tengo que sacar literalmente de mi bolsa. ¿Qué pasa en ese escenario, licenciada? Pues ahí nos quedamos con el pasivo, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues, de hecho, nos dejan en un estado de indefensión, en el sentido de que si nosotros tenemos que… como lo mencionas, ya el patrón ya no se… ya deja de ser el obligado solidario. A diferencia de la gente que trabaja, que tiene la prestación de lista y que trabaja para el gobierno, a ellos, aunque se pensionen, de su misma nómina les siguen descontando el recurso. Más sin embargo, para la iniciativa privada, en el momento de que tú firmas tu renuncia o causas vaca, pues en ese momento ya no soy el obligado solidario, tú tienes que responder por ese pasivo. ¿Cómo le haces? Pues, aquí hay de dos, ¿no? Es que reestructuras… O te buscas otro empleo, ¿no? Entonces, nos deja en un estado básicamente de indefensión. De indefensión, porque estamos hablando, digo, en el escenario que planteamos, que son 15 años. Si nos lo aventamos por 20 o, como dice el licenciado, por 30, pues literalmente tenemos una deuda a la mitad y que reestructurando es lo que… Lo más viable. Lo más viable, porque aquí es algo bien complicado. Siempre empezamos pagando los intereses y al final… Que al final vamos a pagar capital, que precisamente en esos 15 años, pues a lo mejor el Infonavit dice, ah, pues ya me pagaste los intereses. Ah, bueno, pues a lo mejor en la reestructuración, bueno, pues ya es decir, tengo o me vas a pagar tanto, ¿no? Ahí ya lo va a determinar el Infonavit, el despacho del Infonavit. Es complicado porque se dice que el crédito de Infonavit es el crédito más caro para la vivienda. Sí. ¿Por qué? Porque antes estaba… se condizaba en veces salario mínimo, ahora ya se puede hacer una reestructura ya porque hay pesos, pero sin embargo, veces salario mínimo y si el salario mínimo se incrementa un 20% en créditos todavía en veces salario mínimo. ¿Veces salario mínimo? ¿Y si conviene? No. Definitivamente no, si se infla. Ajá. Si, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de una casa de vía de real. Cuando se iniciaron las casas de vía de real, habría tres tipos de casa. La casa intermedia costaba 250 pesos. En ese entonces, hace 20 años. Hace 20 años. 20 años, sí. Ok. ¿Se deja de pagar por alguna situación? ¿Se queda sin una relación laboral? Cayo no embora. Ajá. Cayo no embora, más sin embargo, el Infonavir cobra, aunque no se haya pagado, sigue cobrando esos meses y hay algo que se llama interés compuesto, que es el interés sobre el interés. Entonces se va haciendo de una casa que a lo mejor uno tenía en su cuenta de vivienda a 100 mil pesos y solamente debía 120 mil o 150 mil pesos para esa vivienda, pues ahora ya se deben 600 o 700 mil pesos por esa vivienda. Guau. Interés sobre interés. Se parece a esa tienda amarilla con rojo, ¿no? Es correcto. Y que todos muchos tienen el complejo de esa tienda, el complejo de esa. No lo vamos a hacer comercial. Entonces es interés. Sobre interés. Sobre interés. Y ahí sí. Es complicado. Ahí ya es este otro tipo de… Yo trabajé para Infonavir en el área de cobranza, yo fui querente cobranza de Infonavir. Ajá. Y de verdad las reestructuras es bien complicado. La cuestión de… Como la cuestión de ayuda a la persona queda por fuera. Infonavir trae un concepto de que tienes que pagarme porque si no te puedo quitar tu vivienda. Guau. Y es complicado, es complicado porque sí se llegan a hacer reestructuras, pero… Quedan mencionar, y lo decía la licenciada, ¿no? A lo mejor yo contraté mi crédito pagando 3 mil pesos. Y en ese tiempo yo ganaba 6. Más sin embargo yo pierdo mi relación laboral, ingreso a un nuevo empleo, pero me pagan 3. Ok. Pues esos 3 se los va a ayudar Infonavir. Sí. Totales. ¿Por qué? Porque el patrón tiene la obligación de pagar ese pasivo y tiene que descontarle de su nómina. ¿Y qué hace la persona? Prefiere estar sin trabajo. Bueno, ahí ya entra lo que decimos el trabajo informal. Así es. Porque, bueno, pues a lo mejor… Prefiere. Sí estoy ganando algo que me da para vivir, pero no estoy dentro de lo legal. De lo legal. De lo legal que, pues volvemos. Ahora, después de la pandemia, y marcó ese preámbulo, la pandemia volvió el informalismo formal. En el sentido de que, pues la gente, ¿qué hacía? ¿Hacía hacer gelatinas y me salen muy ricas? Pues abro… Voy a ser millonario. Voy a ser millonario. Voy a ser… Sí, ya esa es otra historia, vendiendo gelatinas y todo eso. Pero las hago muy buenas y genero más mi fuente de ingreso. Gracias. Y entonces, bueno, pues ya la cuestión laboral, pues la dejo ahí un poquito independiente. Miren, aquí ya nos empiezan a llegar las preguntas que nos dice, por aquí dice, pregunto para los participantes. La señorita Reina dice, yo tengo… Bueno, dice yo tengo, no sé qué tenga, pero dice, ¿cómo se unifican las cotizaciones del IMSS y del ICE? Ah, me imagino que, pues eso es un matrimonio y cómo se puede… No, o a lo mejor… Me voy a preguntar la diferente. Creo que le entiendo la pregunta. ¿Le contestó? A ver, bueno, la primera y tiene varias preguntas. Ah, son varias. Sí, porque me dice… Ah, ok, sí, a lo mejor tiene esas dos vertientes. ¿Cómo conviene mejor solicitar la pensión, por IMSS o por el ICE? Ah, yo creo que es más pegado a eso. Pregunta, Ale dice, ¿cómo obtener el salario promedio de cinco años si ha estado en la misma empresa? Pregunta Ale por ahí. Bueno, esa ya la pregunta Ale. Vamos así por partes, como dice. Dice, ¿cómo se unifican las cotizaciones del IMSS? Supongo, suponemos que o tiene dos trabajos o su pareja está… Pero creo que… ¿Qué es que tiene esta persona dos trabajos? Dos trabajos. O que trabajó para el gobierno y trabajó para el gobierno. Sí, porque dice, ¿cómo conviene mejor solicitar la pensión por el ICE? Ah, entonces sí, tiene dos trabajos. Hablando de ICE, tenemos dos modalidades, décimo transitorio y cuentas individuales. También se reforma la ley y las personas que estaban trabajando antes de, primero de abril del 2007, cuando se hace la reforma, se quedaron en un décimo transitorio y las nuevas se quedaron, son cuentas individuales. Más sin embargo, las que estaban como décimo transitorio tuvieron la oportunidad de elegir un bono. Les daban un bono, de hecho se los daban en UMAS, que ese bono servía para completar para la pensión, porque ellos se van a pensionar igual que la ley 97. Ok. Si son décimo transitorio, si son décimo transitorio y son ley 73, pueden tener ambas pensiones. La, 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 la de décimo transitorio por ICE y la ley 73, ok. Ajá. Pero si es cuentas individuales ICE, puede tener solamente una pensión. Ya, ¿cómo se pide esa portabilidad? Se llama portabilidad, de hecho, ¿no? ¿Cómo se pide? Se pide en el, en el, en el último, con el último patrón que tuvimos. Si trabajamos para el, si el último patrón fue la iniciativa privada, se tiene que pedir por el, si el último patrón fue el Estado, el gobierno, se tiene que pedir por el, por el, por el, por el gobierno. Sin embargo, hay un convenio de portabilidad, ok. Y solamente se pueden portar, solamente se pueden portar semanas cuando se firme el convenio de portabilidad, que es en el 2009, el, 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 el febrero del 2009 se firma el convenio de portabilidad. Todas las personas que trabajaron antes y tienen semanas o años de servicio no pueden portar, solamente las que después de la firma del convenio. Y aquí sí es importante porque a este tipo de, de, de preguntas sí se les hace como un de, de, de preguntas porque como dice, tuvo, tuvo dos trabajos, pero cuál le conviene más y como dice, en qué periodo, algo que quise entender o que entendí es que también hay personas que quedan en el limbo, ¿no? Este, literalmente no están ni en el cielo ni en el infierno, están en el purgatorio, ¿no? Eso es algo bien interesante, entonces, bueno, dice, Ale, dice, ¿cómo obtener el salario promedio de cinco años si ha estado en la misma empresa? Y la segunda pregunta, ¿medio año suben al siguiente? O sea, ¿medios años suben? Es como cuando vemos a… A las calificaciones. Es como las calificaciones, yo tenía 5.9 y… Ya era 6. Ya era 6. 5.4 reprobado. Ah, pero en el caso de estos, 6 meses, un día… Sube al año que viene. Ya es el año completa. Y dice, es decir, 62 y 62 y medio, ¿serían 63 años? 63. Ok, entonces, su pregunta es, ¿cómo obtener el salario promedio de cinco años que ha estado en la misma empresa? Bueno, no es de los cinco años. Para calcular la pensión no se necesita de los cinco años anteriores, sino el salario promedio sale de las últimas 250 semanas. ¿Por qué lo reitero? Porque posiblemente causamos baja en el 2015, pero volvemos a ingresar al régimen obligatorio en el 2018. Entonces, tenemos 18, 19, 20, 21, 22, 23, que son 6 años, ¿ok? ¿Vale? Pero a lo mejor tuvimos otro intermitente en el 21 y dejamos de elaborar todo el 21, ¿ok? Si fueran los últimos cinco años, estaríamos hablando del 19, ¿no? Ah, 18. Más sin embargo, aquí tenemos que irnos al último trabajo y contar esas semanas para atrás y ver el promedio que tenía en ese año. Independientemente de los intermitentes que haya tenido. O sea, literalmente ahí para Ale, que nos está preguntando, es que es 250, si tuviste intermitentes o no… Hacia atrás. Hacia atrás. Si cumpliste en esos cinco años las 250, que no creo, ¿verdad? ¿No da? Sí, sí puedo decir. Sí, sí puede decir. Ah, sí puede decir. Sí, puede decir. Sí, sí puede decir. Ah, bueno, sí, sí cumpliste ininterrumpidamente en esos cinco años, se te tabula con esos cinco años. ¿Cómo se saca? Ok. Nos metemos al portal de semanas cotizadas. En el portal de semanas cotizadas nos va a desplegar un informe. Ese informe nos va a decir cuántas semanas tenemos y nos va a desplegar todos los patrones que tuvimos. Dice que es el único. Más sin embargo, dentro de la empresa hay actualizaciones en los salarios diarios de cotización. Ahí viene el registro. Habría que verlos y cada salario… hay que hacer una ecuación. Y además, volvemos. Esto no lo podemos hacer nosotros como… me refiero a como trabajador. En este caso ustedes que están inmiscuidos y que tienen el conocimiento porque al final de cuentas, digo, nos podemos meter nosotros como usuarios normales, pero no entendemos y ahí es donde entra lo que usted comenta, licenciado, la ecuación. ¿Qué tengo que… cómo voy a hacer la tabulación? La tabulación. Y creo que esto va junto con la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué pasa si se reintegra al régimen obligatorio con menor sueldo al anterior en los últimos años de cotización? Se calcula, es la ecuación. Se promedio. Se promedio. Se promedio. Ah, exacto. Entre que si ganaste más en el 2020, pero ahorita te reintegras en el 2022 y ganas menos, lo que hacen es esa famosa fórmula mágica, ¿no? Que es la tabulación. Digo, no tiene nada de mágica, pero sí es algo que ustedes manejan. Sí, correcto. Eso es. Y pregunta, si se otorga la pensión con un porciento extra por tener un padre dependiente y este fallece y no tengo esposo, ¿mis hijos lo cambian al porcentaje por su edad? Sí. De hecho, eso se llama asignaciones familiares. Entonces, dentro del cálculo de la pensión vienen las asignaciones familiares. ¿Qué es una asignación familiar? De acuerdo, hay algo que se llama cuantía básica. Y cuando ya hablamos de un incremento de cuantía básica, es porque se incrementa porque tenemos arriba de las 500 semanas. Ahí estamos bien. Ok. De acuerdo a la suma de estas dos cuantías, sale un resultado. Ok. De acuerdo a este resultado, si tenemos esposo o esposa concubina o concubinario, es un 15% extra de la pensión. Si tenemos hijos menores de 16 años o hijos menores de 25 pero que sigan estudiando, tenemos un 10% por cada uno de los hijos. Ajá. Tenemos un 15% y se llama ayuda por soledad. Ah, ahí está. Depende hacia dónde se vaya, si hacia arriba con los padres, hacia abajo con los hijos. O en el caso de… Que no tuviéramos ninguno, entra la ayuda por soledad. Ahí está. Y bueno, pues acá de este lado nos dicen, dice, las nuevas generaciones estamos en la ley 1997, ¿cómo podemos hacer para tener buena pensión? ¿Y qué novedad hay con la ley 97 según la propuesta de iniciativa de ley propuestas por el Ejecutivo? Por ahí nos comenta Misael Tinoco. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros como pertenecer al régimen 97? Pues como lo decíamos anteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Pues invertirle, invertir a nuestro fondo de ahorro, se llaman aportaciones voluntarias, de hecho, hay que invertirle o igual acercarse a una aseguradora y solicitar o contratar un PPR, un plan privado de pensión. Ahí qué tan confiable es… Y volvemos, ¿con qué aseguradora creo que ustedes ya tienen también esa tabla, ¿no?, de decir, este es confiable, porque pues puede pasar que muchos bancos, y ya lo vivimos, ¿no?, que muchos bancos de repente desaparecieron, fueron, se absorbieron, algunos solamente, pues trabajan con gente de dinero, algunos, ¿qué, Banamex? De hecho, hay planes privados de pensión que los puede contratar un chico a partir de los dos mil pesos mensuales, y de hecho va a obtener un rendimiento al momento de su retiro, prácticamente se está hablando de cuatro o cinco millones de pesos, que le van a servir, ¿para qué?, para comprar, ya sea directamente con la aseguradora, nosotros trabajamos con la aseguradora Monterrey, y de hecho es confiable, hay varias aseguradoras en el mercado, que son muy confiables, y de hecho tienen planes a futuro excelentes. Volvemos, aseguradoras más no bancos, porque eso es totalmente… Aseguradoras Monterrey. Es totalmente diferente, como de repente nos vamos nosotros por la cuestión de los bancos, y de repente pensar que los bancos son los que nos van a dar el seguro, y el seguro, pues hay muchas opciones, como dice Seguros Monterrey, ¿no?, entonces ahí está. Natalia Villarreal nos dice, excelente expositores, felicitaciones, pues ahí está las felicitaciones para nuestros expositores, dice Miriam Ontiveros, ¿se puede hacer portabilidad de cuentas si se trabaja en el Issste con régimen de cuentas individuales al régimen ley 73? Es correcto, es compatible, sí. Lo único que no es compatible, décimo transitorio con ley 73, pero cuentas individuales Issste con ley 73 IMSS y cuentas individuales IMSS con cuentas individuales Issste. Ok, bueno, pues ahí también Natalia Villarreal, los excelentes expositores, felicitaciones, bueno, pues ahí están. Recuerden, mándenos sus mensajitos al 55-21-03-57-98. Aquí se les trata de dar no una solución, sino pues un panorama de lo que pueden hacer, pero ¿qué es lo más factible? Acercarse con los profesionales que son ustedes. Ahora algo que, híjole, siempre es lo complicado, y ya le veo la sonrisa a la licenciada. Las asesorías, de repente volvemos, amigos, pues de algo se vive y las asesorías sí cuestan. A lo mejor una primera asesoría puede ser de manera general, pero ya darle un seguimiento, darle todo un proceso, pues volvemos, sí cuesta, pero pues al final de cuentas entendemos que manejan paquetes muy interesantes, ¿no? Económico en el sentido de, pues a veces me sale más barato seguir con ustedes, que me den la asesoría, a perder algo por no tener conocimiento. Creo que esa es como que la vertiente, ¿no? Porque a veces no queremos no gastar, invertir en una asesoría y a veces nuestro dinero o nuestras circunstancias se van a, literalmente como el agua, se nos van y donde podíamos tener, en este caso una pensión, ya sea 73, ya sea 97, ya sea poderlo hacer por PPR, lo dejamos que se vaya y de repente, pues no, no resolvimos y volvemos también en el caso del Infonavit, pues resulta ser que ya no debo, lo que comentábamos hace rato, ya no debo 100 mil pesos de mi casa que, entre comillas, bueno, pues si tengo y digo, ah, pues ya voy a ver al Infonavit y no, pues ya no debe 100, debe 600 y sigue, y sigue la mata dando, y sigue la mata dando. Entonces, si es algo difícil de entender. ¿Quién más? ¿Quién más anda por ahí? Que dice, ¿qué beneficio hay al hacer aportaciones solidarias? Ah, bueno, aportaciones solidarias, me refiero que si antes refería al Issste, pues el beneficio es que ese dinero al final de la pensión se lo van a reintegrar. De hecho, según la dependencia que tenga de gubernamental, hay dependencias que si aporta un peso, le aportan un peso extra. Más sin embargo, habría que saber en el cual, ¿no? Pero sí que es bueno, sí es bueno. Volvemos, es este, volvamos a hacer una analogía, es el cochinito y le estás metiendo una monedita. Claro. Es una aportación que vas haciendo y que en un futuro te va a beneficiar, sí o sí, ¿no? Correcto. Entonces, es algo bien interesante. Y regresando a la cuestión de que la gente sí se debe de informar, más que nada, pues ya sea con nosotros o quizá en la misma ley del Seguro Social, es importante, ¿por qué? Porque el Seguro Social lo que quiere es no dar pensiones o dar la… La mínima. La mínima, ¿no? Muchas veces cuando el trabajador por ley 73 ya integra su expediente, va y lo presenta a la clínica, dentro de la resolución viene ley 73 y ley 97. Si el trabajador no se fija y le pone ley 97, se la van a dar por ley 97. Y ley 97 no le regresa ni un solo recurso de la FORE. Entonces, es importante sí que los trabajadores se asesoren en el sentido de que pueden tener por ahí también un problema con sus datos. Es muy común, muy común, y a la gente que tiene 60 años quizá más, que a lo mejor en ese tiempo a la María le ponían M, en lugar de María le ponían M Angélica, o al José le ponían J Antonio. Y tienen por ahí situaciones dentro del Seguro Social que al momento de presentar su expediente lo van a regresar. ¿Por qué? Porque tiene que arreglar todas esas cuestiones que no las tenía o que no se dio cuenta, más que nada, ¿no? Y que todo su tiempo laboral estuvo como J, en el caso mío, por ejemplo, J Efren. Y que en el caso de muchos… Ah, no, es que sí me llamo José, pero en el acta de nacimiento dice… O era común también que nos asignaran números de afiliación, antes era así muy común. Podíamos tener dos, tres números de afiliación. Era muy común que nos asignaran. Y que resulta ser que, por ejemplo, con los nombres comunes, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay homónimos, nombres, apellidos, día de nacimiento, año… Y solamente a lo mejor por ahí lo que llega a cambiar, y digo, lo he vivido de forma muy cercana, que nada más cambia a lo mejor el estado donde nacieron. El lugar de nacimiento. Pero de ahí en fuera, misma edad, mismo… Sí, sí, hemos encontrado. Mismo nombre, y que a final de cuentas son los homónimos. Y volvemos, pues ahí sí es arreglar todo eso antes de… Antes de, ¿no? Antes de, ahora también algo que, híjole, me acaba de suceder y que creo que también es importante, no sé si en este caso lo que se tiene que hacer, por ejemplo, en papeles, es que todo, hoy por hoy que se ha actualizado. Sí, correcto. Actualizado y me acaba de suceder, digo, marco el contexto para que más o menos entiendan, acabo de acompañar a mi hijo para el servicio militar y bueno, pues yo fui a Arcos de Belén por un acta de nacimiento, es CDMX ahora, pero pues en el 2006 que él nace, era Distrito Federal. Este, el acta de nacimiento, para los que no saben y esto, no tiene que tener ninguna modificación, salvo que se pidan, ¿no? Correcto. Pero en el caso de… me dicen, es que no pasa porque no trae la alcaldía, en el caso no traía la alcaldía, le digo, bueno, pues yo revisé nombre, los padres, edad, dirección y todo eso, pero esos detalles hay que tomarlos en cuenta y como lo comenta este licenciado, o sea, hay que estar visualizando todo eso para que no nos atoren, literalmente, no nos atoren en un trámite, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿quién más? Anda por ahí, díganos, díganos, dice, dice Miriam, ya quiere su asesoría personalizada, ya, 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 ya está. Sí, ahorita, ahorita, para que nos sigan viendo, por eso es que, este, no hemos dado los datos, ahí está. Miriam, nos dice, las aportaciones solidarias, ¿se suma para que crezca la pensión? Sí, se acumula para… no para que crezca, bueno, habría que ver, ¿no? Si estamos en el régimen de cuentas individuales, sí, si estamos en décimo transitorio, ese recurso se lo van a realizar. Ok. Ajá, entonces, sí, habría que ver, ¿no? En cuál está, en dónde está situada. Y reiteramos, otra vez, es personalizado, va a ser el trajecito a la medida que, pues a lo mejor, tenemos un hombro más grande que el otro, bueno, pues, y así es, porque sí, así somos, este, como seres humanos, no somos totalmente, este, asimétricos, entonces a lo mejor tenemos el hombro más caidito, este, un bracito más largo, entonces el traje va siendo… De acuerdo a la medida. De acuerdo a la situación y como dicen, aquí es que ustedes los van a ir apoyando, los van a ir dando el seguimiento, Llevando de la mano desde el inicio. Porque, reitero, porque ustedes, este, están inmiscuidos en esto y creo que quedó pendiente esto, que viene esta reforma, esta ley que apenas se acaba de hacer en diciembre. Lo comento porque, este, como cualquier hijo de vecina, no lo sabemos. Ustedes sí, porque están inmiscuidos, saben de los procesos que se van a llevar a cabo, como nos lo comentaron, que el día cinco viene una propuesta por parte del gobierno federal, veremos qué se ajusta, pero eso será así como hasta el día cinco. Sí, por supuesto. Bueno, ya vendrán a platicarnos qué es ese ajuste y qué es lo nuevo, pero lo nuevo de ahora es, este, díganme lo de diciembre. Ok, bueno, gran parte, y reiterando la asesoría, gran parte de los trabajadores, ley 73, que han perdido su vigencia de derechos, por ahí que se acercaban a despachos y qué es lo que hacían, los llevaban con un patrón y se le llamaba patrón sustituto. Ese patrón sustituto hacía las veces como si estuvieran ellos laborando, más sin embargo, no llevaban los recibos de nómina timbrados, no tenían una hoja, una lista de raya, no tenían esas tarjetas de checadoras, entonces caían en una simulación. Cuando caían a una simulación y llegaban al Seguro Social a solicitar su pensión, ¿qué es lo que pasaba? Que había un motivo de rechazo. Ese motivo de rechazo los hacía que perdieran ese dinero que invirtieron, les quitaban esas semanas de cotización por haber hecho una simulación. Sin embargo, había por ahí un programa que se llamaba Programa Piloto Modalidad 10 para trabajadores independientes. Ok, en el mes de noviembre viene una reforma en el Seguro Social y habla precisamente de esto, de la modalidad 10 como trabajadores independientes, y una de las cosas más interesantes e importantes que ya el trabajador independiente que estaba con Modalidad 10 ya tenía la posibilidad de hacer los pagos directamente a FORE. ¿Para qué? Para poder tener una vivienda o alguno de los productos de Infonavit. Esa fue la primera, que fue el 29 de noviembre. Ok. Viene la segunda reforma a inicios de diciembre. ¿Y cuál es esta reforma? Que esa modalidad 10 como un programa piloto ya se vuelve ley dentro del Seguro Social. Ah, ok. Todos los trabajadores independientes, comerciantes, profesionistas, que tengamos una actividad que no estemos subordinados, podemos aplicar a la modalidad 10. ¿Y para qué se ocupa? Los trabajadores, hay trabajadores de la ley 73 que pierden su conservación de derechos, necesitan activarse ya sea por seis meses o por un año, aplicando a la modalidad 10, tenemos servicio médico. Hay enfermedades que tienen una ventana de tiempo para poder cumplir, para poder apegarse a ellas o tener derecho a esa… El catálogo de enfermedades no lo cubre a la totalidad, sino tiene ventanas de tiempo. Restricciones. Restricciones, ok. Sin embargo, ya tenemos el servicio médico para nosotros, para nuestros familiares, podemos reactivarnos, podemos tener nuevamente nuestra conservación de derechos. Para que nos dé nuestro seguimiento, a lo mejor si es una enfermedad crónica degenerativa, y que nos dé nuestra aspirina y… No, a seguir el tratamiento. Ah, bueno, esperemos que sí, pero digo, a veces los que vamos… Paracetamol y acajitamol. Paracetamol, aspirina y… pero ¿qué tienes? No sé, pero es… Paracetamol. Paracetamol y aspirina. No, estamos. Hay algo súper importante en esta modalidad, es súper importante, que viene dentro de la reforma, que ahora podemos trabajar paralelamente. ¿Cómo es paralelamente? Si yo tengo un empleo en una fábrica, y mi jornal laboral termina a las 3 de la tarde, pero yo saliendo trabajo un taxi. Ah, sí, de esos de aplicación… O vendo ropa. Ah, o vendo ropa. O tengo una actividad… Ah, extra. Puedo seguir trabajando en el régimen obligatorio subordinado, y puedo trabajar en modalidad… o puedo describirme en modalidad parental, y puedo ir paralelo. ¿Y qué pasa? No se suman semanas, pero sí se suma el salario promedio. Ah, eso es interesante. Y antes no lo podíamos hacer, debido a la reforma, ya podemos trabajar paralelamente. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque podemos incrementar nuestro salario promedio. Lo que comentaba la chica, nuestro salario promedio, como lo vemos, pues es el salario diario que tenemos integrado, que lo hace el patrón. Ah. Como son dos… es el patrón, vas como trabajador independiente, se incrementa ese salario promedio. Vas a poder acumularlo. Exacto. Y ya no hacemos simulación si queremos reactivar nuestros derechos. Ya nos vamos, conforme lo dice la ley, ya no corremos el riesgo de que nos quiten esas semanas y que no tengamos derecho a la atención. Y que lo más importante, como lo comenta, es que en estas 250 anteriores se vea impactado. Claro. Sí. O sea, como dice, bueno, pues en mi trabajo, vamos a poner mi trabajo formal, que usted es licenciado muy creyente, dice, pues entro temprano y salgo a las tres de sus trabajos, ya no hay, pero bueno, vamos a pensar, vamos a pensar que sí, que sí, que sí hubiera. No, 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 de veras ya no hay. Ya no hay, pero bueno, pensando que sí. Sí, y después como las películas de ya llegué vieja, ya me voy vieja. Sí, y al taxi. Al taxi. Y entonces, en uno tengo 20 mil y en el taxi llego a tener a lo mejor otros 20 mil, por ser equitativo, y dice, esos 40 los junto y me van a servir para que en el futuro pueda yo cotizar, bueno, no cotizar, estamos mal en el futuro, para nuestro salario promedio, y eso nos va a ayudar a incrementar sí o sí la pensión, ah, que eso sería algo muy interesante. Entonces, ahí está, pregunta, ¿quién hace la ley o dónde está esa ley que, como dice, fue autorizada en diciembre, porque a lo mejor muchos no saben quién es el encargado de hacer la ley o de subirla, porque por ejemplo, bueno, pues, por ahí hablamos, ya se van desde noviembre nuestros queridos diputados, senadores y todos aquellos, pensando en qué es esa ley, pero la ley del Seguro Social no depende de ellos. Sí, depende, se lanza la reforma, de hecho el gobierno federal lanza la reforma, se legisla en las cámaras. Ah, ok. Ok, cuando se aprueba, se manda directamente al Diario Oficial de la Federación, y en el Diario Oficial de la Federación es donde queda inscrito o escrito esa nueva reforma. De ahí, saliendo del Diario Oficial de la Federación, se integra directamente al ordenamiento jurídico del Seguro Social o del Issste. Ah, entonces, sí depende de las cámaras. Ok, pero si se fueron desde diciembre. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Lo que pasa es que ya estaban las propuestas, ya había un dictamen, de hecho, ya había un dictamen, ellos, la segunda reforma fue el primero de diciembre, entonces todavía alcanzaron a hacer las votaciones, a votar. Antes de irse a vacaciones. Y digo, porque hay muchas leyes que, volvemos, sí se analizan, sí llevan este proceso, como lo comentan, durante a lo mejor un año, a lo mejor hasta más, que se va analizando, y bueno, pues ya llega el momento de las votaciones, y en este caso, pues entonces, sí depende del gobierno, sí depende de las cámaras, y que precisamente sale en el Diario Oficial para que sea precisamente, pues una ley a nivel nacional, ¿no? que sea, pues sustentada, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues cosas que muchos desconocen, mucho que de repente, ¿de dónde viene la ley? ¿Quién la hace? ¿Por qué? ¿Dónde viene esta modificación? ¿Por qué me está afectando? ¿Por qué tenemos circunstancias? Volvemos, como decimos, muchos que están en el limbo, entre que no están ni en la 97, ni en la 73, problemas de, pues no un consecutivo, muchos, muchos detallitos en los cuales hay que ir trabajando, como dicen, todo depende, pues principalmente de cada caso en particular, pero bueno, pues las asesorías o el apoyo están con ustedes aquí en el municipio de Tecama, ¿dónde están? Platíquenos, oficinas, vías de contacto, a ver, platíquenos dónde los localizamos, vía WhatsApp, vía correo electrónico, ¿me puedo acercar para capacitarme? ¿Cómo me puedo capacitar? Porque a veces, híjole, yo le quiero compartir esto a mis compañeros, yo soy a lo mejor, no sé, en alguna empresa, pues yo soy el que encabezo, no un sindicato, pero sí alguien que le puedo dar el seguimiento o el apoyo a mis compañeros. Y a veces, pues muchos dicen, híjole, pues quiero poder tener una capacitación por parte de los profesionales y que me digan, ah, bueno, pues los pasos es esto, es esto, y volvemos, pues a lo mejor si en algún momento se toren, bueno, pues regresan con ustedes y ustedes continúan. Pero siempre es importante, literalmente, lo que estamos viviendo hoy, las redes, pero las redes confiables, las redes de no la rumorología, yo creo, porque muchos nos quedamos, es que yo escuché, es que yo vi que me dijeron que si le meto dinero, pues en cinco años ya puedo hacer mi retiro. Y a veces suena bien, o no sé, en mi cantidad. Son leyendas urbanas, ¿no?, de hecho. Las leyendas urbanas, entonces, y como hay muchas, o simplemente hay personas que volvemos, no, pues este, yo no supe y de tener un salario a lo mejor alto, este, pues resulta ser que se quedan con el salario, este, básico, por así llamarlo, y pues ya se fregaron el forever, ¿no?, el forever, o sea, por no tener… Por no asesorarse. Una asesoría. Entonces, a ver, díganos, díganos, este, ¿dónde lo localizamos? Pues estamos en la carretera Federal México-Panchuca, estamos dentro de la Universidad, Centro Universitario de América. Ajá. Está prácticamente a un costado de la entrada de la autopista. Ajá. De Tecama Centro. Ajá. Este, nuestro número de contacto es el 5547-79-0853. A ver, a ver, ahí nos detenemos tantito, Par, porque si no… Si no, le van a dar a otra persona. 5547-79-0853. A ver, yo lo reitero porque, híjole, este, me han contado algunos que son casados y todo eso, que tienen muchas contraseñas, porque antes era papel y pluma, apunten, pero los que de repente están más chavos y que los patrones y que… Y más si están casados, creo que hasta la huella del pie le ponen, no sé por qué, entonces para apuntar un teléfono, entonces hay que darles oportunidad. Ya les dimos tiempo, a ver, desbloqueenlo, si es facial, si es con el dedo, si es con contraseñas, si tienen, este, varias, varias contraseñas. Ese es el número. Este es el número. No, 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 lo reitero, 5547-79-0853. Ajá. Nuestro correo electrónico es pensiones91 arroba gmail punto com. Así es. Y estamos a la orden por ahí, digo, las asesorías, la primera asesoría, como lo comente, y tratándose de gama radio, las asesorías van a estar gratuitas. La primera asesoría. La primera asesoría es gratuita y pues les hacemos su traje a la medida. Y volvemos. Sí. Sí, ya después, bueno, pues todo tiene un costo, sí, pero creo que pues más vale. Y volvemos, no se lleven la mentalidad del gasto, porque siempre pensamos en que ya voy a gastar y como dicen, son licenciados en Derecho los dos, dicen, voy a gastar en el abogado, no, no, no voy a gastar en el abogado, voy a invertir para un futuro mejor. También síganos en Facebook, es Pensiones Ley 73, ahí nos pueden seguir. Todo junto. Todo junto, Pensiones Ley 73. Con número, ¿verdad? Con número. ¿7-3? 7-3. Pensiones Ley 73, aquí está, para que nos sigan Pensiones, ah no, sí hay una separación, ¿verdad? Sí, separación. Pensiones, espacio, ley, espacio 73, ahí a través del Facebook nos están siguiendo, así es que Pensiones con P mayúscula, bueno, si ya se buscan pensiones, ya la primera, y que diga Pensiones, espacio, ley, espacio 73, ahí está en Facebook, ahí van a poderlos encontrar, ustedes, ¿cómo los podemos encontrar? Digo, aparte de pensiones, pero ustedes son un bufete de abogados, ¿verdad? Sí, en el despacho se llama Rodríguez y asociados abogados, también tenemos nuestra página de internet. Ajá. Ajá. Así está como, ¿qué? Este, Rodríguez y asociados abogados. Triple W punto Rodríguez y asociados. Ajá, así lo googlea y luego luego no. Rodríguez y asociados abogados. Rodríguez y asociados abogados. Y sí, no se vayan a meter a otro. No, 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 que diga abogados. Que diga abogados, exacto. Sí, porque luego, pues, este. Rodríguez va a haber muchos. Hay muchos, pero reiterenlo. Rodríguez, asociados abogados. Rodríguez, asociados abogados. Y ahí, bueno, pues ahí le pueden mandar un mensajito. Pueden ver todo lo que precisamente, como lo comentan, este, vienen realizando y, digo, los especializan en este, en este rubro, este, pero ya a lo mejor en algo más en específico pueden apoyar o pueden decir, ah, pues acércate, este, en este bufé de abogados habrá alguien especialista en, a lo mejor en lo civil, en lo familiar. En el hecho, tenemos todas las materias, todas las materias jurídicas las tenemos. Ajá. Tenemos por ahí a los especialistas de cada una de ellas. Vamos en materia familiar, civil, la cuestión laboral, la cuestión penal, mercantil y el laboral. Ahí está. Digo, volvemos. La confianza está en ustedes y que, bueno, pues, literalmente se dedican o su mayor basión es las pensiones. Correcto. Pero, bueno, pues, si tienen alguna otra situación de índole, este… Jurídica. Jurídica. Y acérquense a nosotros. Acérquense. Acérquense. No tengan miedo, los abogados, este, son buenos amigos, mira, vea, los tocamos y no, porque siempre vemos, y es que, en serio, siempre vemos a un abogado muy, este, estricto, muy… Digo, los abogados y no, porque a final de cuentas, este, tienen, sí, unas circunstancias medio complicadas, casos y situaciones, pero en este caso la afabilidad, la empatía creo que se tiene y se da, en este caso con Rodríguez, asociados, abogados, que se va dando de forma natural, en el sentido de que, bueno, pues, sí, te voy a seguir, te voy a apoyar y te voy a decir lo que es la verdad. La verdad, la verdad, porque ese es lo interesante. Natalia Villarreal nos saluda desde Nuevo León, ahí está, le mandamos saludos a Natalia Villarreal, ahí está, y bueno, pues, compartan, algo que también les pedimos es que compartan este video para que más gente sufra como ustedes. No, no es cierto, que se entere, que la gente… Que se entere, que lo conozcan. Que conozcan, si a ti no te funciona, si dices, ahorita, pues, realmente no me es factible esta información, creo que a lo mejor habrá personas que sí lo necesiten, que les interese. Entonces, compartamos a través de las redes sociales y la información, vuelvo, de profesionales, no es la rumorología, no es creo, no es supongo, sino de ustedes que son los profesionales y que día a día trabajan estas circunstancias y que para el común de las personas, pues, no es tan… bueno, volvemos, hasta el acta de nacimiento resulta ser complicado, ¿no? Si no se le da un seguimiento correcto, entonces, pues, la verdad, les agradezco que nos hayan acompañado, que nos hayan, pues, dado, pues, esta luz, esta luz para empezar un recorrido. Aquellos que no se han preocupado hasta ese momento por la cuestión de sus retiros, por la cuestión de su… se me olvidó ahorita, este, sus pensiones, perdón, sus pensiones, que a final de cuentas recuerden, laboralmente tenemos un tiempo de vida, pero a veces el tiempo de vida después de lo laboral es equitativo, entonces, la mitad de nuestra vida la trabajamos y lo más importante es que la mitad de la otra vida la tengamos bien asegurada a través de una pensión. Entonces, eso sería lo ideal, lo ideonio que tendría que ser. Entonces, pues, mensaje final, licenciada. Muchas gracias, compartan, compartan y estamos a la orden para las asesorias. Eso es. Nos vamos a llevar de la mano del inicio hasta el final, compartan, compartan. Eso es. A ver, repítanos el número. Ahorita también. 55 47 79 08 53. Ahí está. Bueno, pues, ahí. Síganos en Facebook, compartan, compartan. Ahí está, como este, en Facebook, como. Como pensiones, espacio, ley, espacio, 7 3. Ahí está, ahí está. Y si dicen, híjole, es que no supe cómo, repitan el video. Ya ahorita, este, está en vivo, pero cuando terminemos, lo pueden ver, lo pueden compartir y pueden regresarse a la parte donde ustedes digan, ay, es que no, no le entendí, bueno, pues ahí y volvemos, pues ahí están las vías de contacto, licenciada. Sí, muchas gracias, gracias por la invitación. No, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias por brindarnos tu espacio, muchísimas gracias a tu auditorio también que estuvo participativo. Y sí, como frase final, hay que acercarse, recordemos que la información es poder. Y como lo dice, este, Fren, la verdad, ya tuvimos una vida laboral bastante agitada por ahí, entonces la otra vida que aún nos falta, pues debemos de vivirla lo más grato posible. Y tener una buena, un buen ingreso, una buena pensión, sería lo favorable. Sí, para despreocuparnos, ¿no? De más allá, digo, problemas siempre va a haber en la vida y creo que esa es parte importante, pero si hay problemas y falta de dinero, pues creo que se va a complicar. Se va a complicar todo. Mejor que problemas y se solucionan con dinero, con pesos. Exacto. Así es, y bueno, pues les agradecemos Gama Radio porque tu voz, tu voz merece un espacio y el día de hoy Pensiones Ley 73, el día de hoy estuvo con nosotros, así que les agradecemos infinitamente. Si tienen dudas, igual síganos mandando en la caja de comentarios, se las haremos llegar para que ustedes, si lo están viendo a lo mejor mañana, pasado, les llega y dicen, ¿y a dónde? Bueno, pues siguen la caja de comentarios y les vamos a hacer llegar la información y lo más factible es que si se comunican, este, ese teléfono que nos dieron es directo, WhatsApp, este… WhatsApp es directo, sin problema. ¿Sí? Entonces, este, sean breves, concisos, porque de repente en el WhatsApp casi nos quieren platicar la vida y no se trata de que platiquen la vida, a veces siendo más concretos, ¿no? Bueno, tengo este problema, esta situación porque, uy, unos… no, es que resulta que yo entré a trabajar en 1980 y… Sí, ya sería personalizada ya. Sí, no, no, no. Entonces, pues ahí está. Mi nombre, Efraín Galván, nos escuchamos, nos vemos en el próximo video. Y bueno, por lo pronto nos dejamos con, dice, un amigo con la Sonora Tocadiscos, yo voy de aquel lado porque el operador creo que ya se durmió y bueno, pues ahí está durmiendo. Así que nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a la audiencia. Gracias. Porque tu voz merece un espacio. Llama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.llamayenmediorradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook. En Instagram como Llama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Llama Radio.